El PAME a cargo de Luana Volnovich gastó 14 palos en cotillón para el Mundial con la toalla contribuyente. Jubilados que se murieron esperando autorizaciones, tratamientos, turnos, atención, insumos, pañales que nunca llegaron o como siempre llegan tarde. Remedios no, mejor llévate una bubucela si te divertís. Quieren montar un circo pero detrás de las luces, la alegría, la parafernalia está la cruel realidad. La es lágrima de los jubilados que no les alcanza la plata, la jubilación miserable y lo quieren solucionar con un sombrero arlequín. ¿En qué mundo idílico viven? ¿No les da vergüenza burlarse, reírse en la cara de la gente? ¿Este es el estado presente cuando no se va de viaje al Caribe? Qué lindo sería que los políticos como diputados y senadores cobren lo mismo que un jubilado que tenga la mínima. A ver si la patria es el otro. Pero no, mientras vos estás distraído viendo el Mundial ellos aumentaron el sueldo un 30%, 500 lucas y los médicos cobrando miseria. Ahí la grieta, ¡pum! por arte de la billuya desaparece. Queridos ciudadanos, siga laburando, rompiéndose el lomo como siempre y garpando los impuestos porque el aumento. Y la bubucela no se van a pagar solos porque esto es Argentina, Luanita, te dejo este besito.